Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peldaño toma tiempo, toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la silencia Pero en el patio que hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1970 1977 No me diga no, que no lo presiente Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la CPN 1977 No me diga no, que no lo presiente Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la CPN Hormonas disparadas sobrepobladas Información que cambian temporadas Caminas encrucicadas Cada cual en su morada Preparaba la carnada La sagrada diablada de mirada encabronada Mi fila en la verdad nunca buscó su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila Púpila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso monótono Colores policromo los uniformes de poco tono Detono mi cuestionamiento La voz hizo no, no Mi primera rima que sonó y me enrolo Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo Así que tú hablas más de lo necesario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!